Ahora es posible cancelar la tarjeta inteligente de Comisión Federal de Electricidad a través de la Unión de Usuarios de Hermosillo sin tener que pagar la totalidad del adeudo, informó Ignacio Peinado Luna, presidente de la Federación de Usuarios. Una vez que nosotros llevamos la información, la solicitud de cancelación, Comisión Federal va a mandar un empleado de CFE al domicilio de ese cliente para desactivar el medidor digital y cuando eso sucede, el cliente, el usuario, le va a entregar la tarjeta al empleado de Comisión Federal. Anteriormente el usuario tenía que cubrir la totalidad del adeudo a CFE más el monto acumulado de los convenios de pago. Ahora los usuarios pueden darlo de baja sin desembolsos que afecten la economía familiar. Un segundo acuerdo al que la Unión de Usuarios llegó con la División Noroeste de CFE es que la empresa responsable de ofrecer la tarjeta no se las entregue a los niños. Para que no las dejen en los porches debajo de la puerta o se lo entreguen a un menor de edad o a X persona que se encontraba ahí de visita, sino que la tarjeta y la información se le dé estrictamente al titular de ese servicio o a una persona adulta que viva en ese domicilio. Tan solo el primer día autorizadas las cancelaciones de la tarjeta inteligente a través de la Unión de Usuarios recibieron 50 solicitudes. Noticieros Televisa Hermosillo, Luis Alberto Jauregui.